Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la tercera clase de la Asignatura de Recursos Complementarios del Máster en Gestión de Desastres de la Universidad Complutense. En las dos clases anteriores, en la primera hicimos una práctica para aprender a hacer mapas web y aplicaciones con mapas web de ArcGIS Online. En la segunda clase hemos aprendido a hacer cuestionarios y hoy vamos a intentar aprender a hacer un cuadro de mandos y un story maps para integrar las herramientas anteriores. Así que doy paso a Álvaro, nuestro experto de R. Hola, ¿estamos todos ya? Estaba hablando y tenía el micro muteado. Vale, pues vamos entrando a ArcGIS Online mientras se cargan unos links que estoy cargando. Ahora voy a compartir la pantalla. El otro día llegamos a poner en, llegamos a crear el formulario web, ¿no? Y incluso hicimos algunos envíos de ejemplos. En la última clase le doy, vamos a ver un cuadro de mandos. Vamos a crear nosotros un cuadro de mandos. Ahora pondré, para refrescar un poquito, algunos de los que enseñé el otro día. Y por último, que será la aplicación, bueno, o el trabajo final, o por decirlo de alguna forma, el esqueleto del trabajo final que tendréis que entregar, será un story map. Que ese story map lo que tendréis que hacer será explicar un poquito todo lo que habéis hecho, vuestro caso, que ya os diremos un poquito de qué va el trabajo. Bueno, que tenéis libertad total en cuanto a la temática, pero sí que el story map al final lo que hará será recoger todas esas aplicaciones, dejarlas accesibles a través de un solo link. Y ya luego, bueno, primero que cualquier usuario podrá entrar a esas aplicaciones de móvil, tablet o ordenador. Y segundo, que al final vosotros lo que entregáis al profesor es una URL. Una URL que luego incluye 4 o 5 más, pero que a través de esa URL se podrá ver todo el trabajo que he visto. Ahora os pongo alguno como ejemplo, que con vosotros no vimos story map y ahora os enseño alguno. Voy a compartir pantalla. Mientras compartes pantalla comentaré que lo ideal sería que podáis hacer este trabajo relacionado ya con el tema de vuestro TFM para que os pueda servir para el TFM. Por eso vamos a retrasar todo lo que podamos la fecha de entrega hasta... No sé ahora, desconozco, no recuerdo cuál es la fecha de entrega de actas del máster, pero bueno, creo, por la experiencia del año pasado, creo que por lo menos vamos a tener hasta finales de junio. Sigue, Álvaro. Vale, pues os enseño algunos story maps que tengo. A vosotros no llegamos a enseñar ningún story map, ¿no? No. Vale. Bueno, pues. Bueno, primeras. Cuando entráis a Arcis Online a la Complutense, en los puntitos, aquí tenéis el acceso a story map. Sí que hay que mencionar que hay una nueva versión de esta aplicación de story maps que han sacado como nuevas plantillas. Bueno, han hecho un poquito más intuitiva y más sencilla todavía la interfaz para crear story maps. Pero siempre va a estar también la versión clásica, ¿vale? O sea que creo que por defecto, al pinchar aquí, te lleva a la nueva versión. Sí que es esta. Aún así te está, aquí ya te avisa de dónde están el resto de mis story maps. Porque, bueno, esto, antiguamente, cuando tú creabas un story map, se te alojaba en tu Arcis Online. Otro contenido, como si fuese un web map. Y ahora aparece aquí con este portal único para story maps. Que en realidad es mucho mejor porque está todo aquí reunido y es más fácil. Pero para los que llevamos tiempo trabajando con esto, bueno, cuando te cambian, aunque sea un poco la interfaz, ya te vuelve un poco loco. Por eso dejan aquí el acceso a la versión original de story maps. Yo aquí ahora mismo no tengo ninguno porque en la cuenta de UCM no tengo ningún story map. Pero os voy a enseñar alguno. Este es muy bueno. Por ejemplo, el otro día sí que os enseñé cuadros de mando. Pero story map, en comparación con cuadros de mando, por ejemplo, sí que es una buena forma de... Bueno, primero que story map normalmente va a tener mucho más. Va a tener texto en comparación con un cuadro de mando. Al final son dos herramientas para crear productos distintos. Hay muchas plantillas de story maps. Esta es una de ellas. Bueno, esta es bastante simple. Al final lo que ha hecho ha sido... No sé si cambia la imagen. Estáis viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Sí, sí, Álvaro. Vale, ok. Nada, al final, por ejemplo, este lo ordena por pestañas. Y lo que está haciendo es meter otros links dentro de cada... La descripción de cada apartado. Este, por ejemplo... Subo arriba. Lo que hace es resumir al final el contenido con el texto justo. Aquí van apareciendo todas las pestañas que van saliendo. El menú se amplía. Aquí puedes embeber todo el contenido que tienes también en tu contenido en Getsonline. Y aparte utilizar... Meter vídeos, fotos... Por lo que sea. Voy bajando y lo que va haciendo va a ser... Van a ir cambiando los mapas y es lo que al final lo que cambia es la información que está representando en cada mapa. ¿Vale? Si queréis a Getsonline, luego los pasaré. Este es otro en el que también va configurando... Todos los mapas. Bueno, lo he puesto y he empezado. Vale, esta utiliza la misma plantilla, que es la plantilla en Cascade. Va envidiendo gráficos, mapas... Entonces, la idea que sugerimos nosotros para que entreguéis... Ahora que José haga cualquier comentario... Es que entreguéis... Bueno, al final un story map también se puede enfocar a modo de resumen o de presentación powerpoint, por decirlo de alguna forma. Se puede utilizar story map igual que funciona un powerpoint. Ahora mismo esta porque no tiene mucha interacción simplemente hacer scroll. No tenía uno... Bueno, aquí tenéis una galería de muchos stories que están hechos. Os voy a enseñar, por ejemplo, este... Uy, perdón. Me lo he llevado. Bueno, este es uno que hice yo. Vale, lo enseño porque sirve como ejemplo de... De un resumen de un artículo científico. De un artículo científico o de un... O de un... TFM, un TFG, o lo que sea. Un momento, que lo he cerrado sin querer, estoy buscando. Esta es otra de las plantillas, MapJournal, de StoryMap. Y os lo enseño porque al final tiene exactamente la misma estructura que un TFM, un TFG. Pero tiene el plus de que al final estás presentando siempre mapas interactivos y luego pinchas en los elementos y te da más información que la información... Álvaro. Sí. Perdona, no hemos salido del buscador. Vale. Siempre tengo el mismo fallo por la tienda. Se comparte solo el Microsoft Edge y el no Google Chrome. Cuando pongo aquí... Ahora sí. Cuando voy a hacer un elemento a la segunda pantalla. Ahí está. Vale. Perdona, avísame cuando eso. Vale, pues este StoryMap es el resumen de un artículo. Lo que decía, que puede servir, puede tener la misma función que un PowerPoint, pero por ejemplo en una presentación de un TCM o un TCG. Se puede, siempre y cuando haya conexión a internet. Pero bueno, más ahora que se avecinan defensas online, pues bueno, este creo que es buena herramienta. Bueno, aquí, bueno, lo que os comentaba, esta es otra plantilla de StoryMap, que es MapJournal. Y cada puntito de estos es un apartado, prácticamente un apartado de la estructura de cualquier TCM. Con proyecto de introducción, al final vas cogiendo texto. Aquí, en este caso, puse una imagen. Dependiendo de cada pestaña, puedes jugar o no con los más. Por ejemplo, este de área de estudio, que prácticamente está en cualquier tipo de trabajo. Bueno, pues ya aquí lo que hice fue un webmap, que le meto la limitación del Parque Nacional de Machu Picchu. Y le pongo, voy poniendo, por ejemplo, los picos principales. Bueno, esto es un artículo de mi tesis, que yo, mi tesis, le estoy aplicando los sistemas de información geográfica en el análisis del impacto del cambio climático en glaciares tropicales de Perú. Lo comenté, pero bueno, por si acaso decidíais esto qué es. Pues, este es un story map que resume parte de uno de los artículos de mi tesis. Al final yo voy metiendo, por ejemplo, en la pestaña de glaciares, que explico un poco todos los glaciares de esta montaña. Aquí ya sí que puse un PNG, que es una de las fotos que llevará, uno de los mapas que llevará el artículo. Explico un poco el clima, metodología, aquí van fotos. En resultados, ya sí que puse un webmap con la delimitación, que es un polígono de glaciares, desde el 75 hasta el 2018. Bueno, por el final se ve muy bien cómo hay retrocediendo en glaciares. Y esto igual, es otro MambaWeb en el que le puse únicamente eso. Perdona, Álvaro, ¿cómo activas y desactivas de la leyenda que se vea un año u otro? Porque aunque esto sea un mapa de un glaciar, podría ser, por ejemplo, un storymaps de una intervención que vamos a hacer en una emergencia. Sí, por ejemplo, aquí hay 26, no se ve mucho, porque hay años que... No sé si lo vais a ver compartiendo en pantalla, pero se ven... Sí se ve, sí se ve. Vale. Bueno, no le di mucho color, porque si no quedaba una maraña de líneas. Si os fijáis, solo puse cada 5 años, más o menos. Pero quiero decir, cuando tú estás haciendo el webmap, puedes decirle que te lo oculte de la leyenda o que te lo muestre. Aún teniendo 30 polígonos, como hay aquí, en este caso lo dejé todo para que se viera simplemente que estaba dándole más grosor a algunos años. Desde la ventana de contenido del webmap, puedes decirle que te lo oculte de la leyenda. Sí, luego lo vemos. Pero en los tres puntitos, en los famosos tres puntitos, ahí puedes decirle ocultar de la leyenda. Y, bueno, nada más. Simplemente era eso. Que al final tienes una columna donde vas mediendo texto, títulos, subtítulos y gráficos, vídeo, lo que sea. Y luego el contenido va cambiando automáticamente. Aquí sí le puse un vídeo. Y ya está. Entonces, la idea es que vosotros entregáis un storymap que sirva de resumen de todo el trabajo. Tenía otro que no lo he encontrado. Así, un momento. Incluso, Álvaro, yo creo que también, si alguien tiene ya suficientemente avanzado su TFM, nos vale, lo que queremos es evaluar que sabéis hacer una storymap y que sabéis aplicarlo y que tenga una coherencia un poco, pues, entre sus contenidos. Entonces, lo mismo puede ser explicar cómo se han realizado los diferentes trabajos de la asignatura o también si alguien directamente quiere hacer, por ejemplo, su proyecto de TFM en Storymap, pues, podría ser Álvaro, ¿verdad? También. Si se aplican las herramientas que hemos visto, estamos abiertos a cualquier opción. Bueno, sí, lo he encontrado este. Este es uno que, uno de los técnicos de protección civil de UADICS, que aprendió a manejar la HINSONLINE en tres días sanidad de marzo, que fue una de las instituciones que pidió ayuda a comunidades de voluntarios, cuando empezaron, ya os comenté el mapa de desinspección de calles, que está más que en una localidad de Andalucía. Bueno, pues, este fue uno de los técnicos, Manuel Javalera fue uno de ellos. Y, por ejemplo, hizo este Storymap. Este Storymap está hecho con las nuevas plantillas. Se ve que es distinto. Todo tiene sus pros y en contras, porque ahora sí que es mucho más intuitiva la interfaz, queda mejor, pero tiene menos cosas. O sea, o tiene más... Bueno, en algunos sitios gana y en otros pierde. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, aquí queda muy chulo cuando incrustas otro contenido, si quiere cargar este que no... parece que no quiere. Vale, pues aquí, mira. No sé si esto será una aplicación o directamente un webmap. Vale. Es un webmap. Bueno, se ve que mi conexión va lenta. Bueno, al final lo que está haciendo, aquí han puesto... Estaba haciendo un resumen de todas las actuaciones que estaban haciendo desde los servicios de una emergencia de Wadix contra el coronavirus. Este vídeo, yo ni siquiera lo había visto, pero creo que es un vídeo explicando cómo funcionan varias de esas aplicaciones. Pero bueno, al final, esto es un PDF, una imagen, una aplicación que han hecho o un webmap que han hecho con todos los recursos básicos de Wadix. Esto es una encuesta, como la que hicimos el otro día, ¿vale? Que lo mismo, se puede incrustar igual. Que la idea es que entreguéis un StoryMap al final es para que incluyáis todas las aplicaciones que habéis hecho. Se puede rellenar y enviar desde aquí mismo, desde dentro del StoryMap. Y aquí está metiendo más fotos. Bueno, aquí lo que ha sido en Bebe ha incrustado, al menos, de contenido en HTML. Esto será, no lo conozco, estarlo en la forma. Pero imagino que será más de PowerPoint o presentaciones. Y nada, simplemente eso, para que lo conozcáis. Esto es el dashboard que os enseñé el otro día también con la situación del COVID en España, que hoy vamos a hacer como parecido. Aunque se ha quedado un poco pequeña la ventana, por lo que estoy viendo. Porque le falta espacio. Está el dashboard ahí un poco... Vale, y ya está. O sea, lo demás lo hemos visto todo. Un formulario, un dashboard, webmaps. O sea, que con eso lo ponía como ejemplo para que veáis cómo se puede incrustar cualquier tipo de contenido que es o bien hecho en ArcGIS Online o cualquier otro. Vale, pues he subido, aunque creo que no lo he compartido. Ah, perdón. Lo tenía aquí abierto. Ah, y este otro, este es otro StoryMap que hizo el Instituto Geográfico Nacional de aquí, España, este año para celebrar su 150 aniversario. Esta es otra de las plantillas de StoryMap. Creo que es MapJournal también, pero este es muy bueno, aparte que está súper trabajado el diseño. Aquí sí que es verdad que he metido algo de... Este diseño, así por defecto, no está en ArcGIS Online, sino que han tenido que picar código aquí y meter algo de programación en cuanto a los colores y algún símbolo que no viene por defecto. Pero bueno, lo que es la estructura y sobre todo esto, por ejemplo, cada una de estas pestañas, en la que estoy explicando ahora astronomía, geodesia, cada una de estas es una StoryMap que va dentro de... Este es uno. Y al final, en cada pestaña, sabías que, cuando aparecen estas tres rayitas como menú cargando, es otro. O sea, quiero decir, esto es un StoryMap, hasta aquí va otro y este es el tercero. O sea, que creo que en total aquí, en este StoryMap, dentro hay otros 26 StoryMap. Espero... No sé si me he explicado bien, pero... Al final, por ejemplo, en la pestaña cartografía, lo que hace es embeber o incrustar la URL de otro StoryMap y al final... Bueno, de hecho, esto tiene un visor dentro también. Y al final, en cada una de las pestañas de Sabías que, hicieron otro StoryMap simplemente para explicar algunas curiosidades de cada temática. Por ejemplo, en cartografía, en topolíneas... Van explicando un poquito todo. O sea, este está súper trabajado, pero al final son 38 StoryMaps en uno, así. Creo en total. Vale, pues, vamos a empezar... Bueno, para refrescar un poco, os enseñé estos dos cuadros de mando. Ya cambiamos de aplicación, pasamos de StoryMap a dashboard, el cuadro de mando. Os enseñé esto el otro día. Hoy la idea es hacer... Uno, bueno, va a ser con datos a nivel nacional, por comunidades autónomas. Y para tener el histórico de datos, como este que aparece aquí, que al final es... O sea, creo que es importante tener el... Bueno, si vas a representar una variable en la que te interesa representar el histórico, pues, si no tienes un campo en la tabla de atributos donde venga la fecha de cada dato o de cada fila de datos, porque ahora lo veremos. O sea, la idea es que para cada día, tú lo que estás haciendo es meter una nueva fila a cada columna. Pero, claro, tienes que tener registrado también la fecha de... O sea, perdón, el campo fecha también tiene que quedar registrado, porque luego al final lo vas a representar en un gráfico. Al final, el eje horizontal aquí es únicamente fecha. ¿Qué pasa? Que cuando le das el extra de querer representar también por municipio, por ejemplo, pues, ya tienes que o bien hacerlo con una tabla asociada o bien ir duplicando. Es un poco chapuza, pero... Pero... Pero funciona. O sea, ir duplicando... O duplicas columnas, pero cada día vas metiendo una nueva columna, o... O lo haces con la tabla relacional. Ahora lo veremos. Bueno, he dejado este también simplemente para recordar uno de los cuadros de bando que os enseñé el otro día. Vale, ¿habéis entrado todos a Arcis Online, de la Construciencia? ¿Sí? ¿Yo sí? Sí. 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 Vale, pues en el grupo acabo de compartir dos capas. Una es una tabla he puesto el caso de Murcia porque es la única tabla que he encontrado que se puede utilizar hoy y que tenga ese campo de fecha como os he comentado para poder representar un gráfico temporal o sea, un gráfico de cualquier fenómeno con la variable fecha pero también he puesto esta otra capa que es con los datos del COVID por comunidad autónoma actualizado y lo bueno que tenemos es que si queréis montar cualquier cuadro de mando al final la propiedad de esta capa no es de la confluencia Vale, mira, ya os enseño como lo he hecho Bueno, por eso os lo enseño del principio ¿Sí? 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 El cuadro de mando, el que os he enseñado antes que estaba dentro de StoryMap, que os he dicho que se veía un poco, que estaba ahí como demasiado pelmazado porque no tenía espacio para, al final todos estos gráficos sí que necesitan el cuadro de espacio. Pero me he equivocado de donde yo quería ir. Entonces la idea nuestra hoy es hacer un nuevo muestre. Por ejemplo, estos gráficos lo que está haciendo es tirar de la misma capa que tenemos, que es la que he copiado a la organización de la computense, que es la que acabo de compartir con el grupo, pero esta capa tiene una tabla, una base de datos relacionada con esta tabla, que es la que está utilizando Riespaña para ir actualizando este cuadro. Esa tabla es la que nosotros no tenemos. Pero voy a poner el ejemplo de Murcia porque es el que llevé yo para la Consejería de Salud de la Región de Murcia. El caso que he puesto hoy lo he cogido de la ARGIS Online, de la comunidad de Jago Voluntario, porque al final yo lo monté en esta organización de ARGIS Online, que es de la iniciativa de Jago Voluntario, pero al final, como la región de Murcia ya tenía un convenio con el ARGIS España, y bueno, voy a decir, trabajando en ARGIS España, decidimos migrar ese contenido a su organización. Lo que se hizo fue llevar a la organización de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Porque al final, como ellos ya tenían convenio con nosotros, ya habían trabajado previamente con otras consejerías, con otras consejerías, en concreto con la de salud. Bueno, al final, como ellos mismos son los que están utilizando ese dato, pues, se migró a su cuenta ARGIS Online. Yo hice el prototipo, os lo enseñé el otro día. Y al final sí que se adaptó un poquito a algunas cosas que necesitaban. Y, bueno, todos los días sigue actualizándose este cuadro de manda. O sea, bueno, con el último dato, que es el de ayer, que suben todos, ellos suben, bueno, la consejería de salud aquí en Murcia sube los datos todos los días a las 9, o sea que el último dato disponible es el de ayer. Bueno, pues, ahora lo veremos, que yo lo gráficos, esto gráficos, no sé hasta qué día se actualizó el que he compartido aquí en la universidad, que vamos a verlo ahora. Vale, podéis ver las capas, ¿no?, que he compartido ahora mismo. Sí. Estas, ¿no? Vale, si os fijáis, esto aparece como tabla y no como capa. Porque yo lo único que estoy haciendo, para este caso, es subir una tabla. O sea, me refiero, lo que estoy subiendo, bueno, ahora lo veremos bien. Voy a ver simplemente el último dato. Porque está, está en concreto, este servicio de tabla alojada en Argis Online, era el que estaba alojado en la cuenta de Comunidades Voluntarias. Entonces, como he dicho, al final este contenido se migró a la Argis Online de la Comunidad Autónoma de la Región de Emociones. Entonces, ese es el que se está utilizando a diario. Es una réplica, o sea, es exactamente igual, pero al final este quedó soleto. Entonces, el último día es el 28 de abril. Ese es el último dato disponible para esta tabla. Vamos a utilizar esta para no utilizar, lógicamente, para no utilizar la oficial. Aparte que, bueno, si es contenido público, o sea, podríamos utilizarla, pero bueno, como es un caso práctico, con esto va muy bien. Si no veis, entiendo que todos, bueno, si en cualquier momento yo es porque no estoy atento al chat. Porque como tengo dos pantallas y estoy mirando esta que estoy presentando. Yo te aviso, yo te aviso, no te preocupes. Bueno, y si no, quitaros el micro y paramos en cualquier momento. Vale. Bueno, ya aprovecho y lo enseño. Porque, por ejemplo, para el caso de Murcia, este fue los datos, o sea, estos cuadros de mando, son los que dejaron de usarse. Yo lo marqué aquí como soleto, porque ya se migraron. Pero voy a enseñar cómo se actualizaba esa tabla, que al final es una tabla que está alojada en Google Drive. Vale, mira, aquí lo hice, creado desde una hoja de cálculo de Google en Google Drive. Entonces, al final, yo alojé esa tabla en Google Drive, compartí el enlace, añadí las dos direcciones de los técnicos de la Consejería de Salud. Esto se hizo así porque había cierta urgencia en sacarlo, en publicarlo y en mantenerlo. Entonces, ellos acceden a la carpeta de Google Drive y yo lo que hago es migrar los datos de Google Drive a GisOnline. ¿Cómo? Pues, así de sencillo. O sea, me venía aquí a actualizar datos sobre escribir toda la capa. Y si te abre, y si ya te está dando un aviso. Vale, o sea, te vas a cargar la capa con datos de Google Drive. Tienes que iniciar sesión con la cuenta de Gmail o con alguna cuenta que tenga acceso a ese documento de Google Drive. Yo inicié la sesión con mi cuenta. Bueno, ahora porque no está linkada, pero cuando le haces sobre escribir, ya empieza, te salta un aviso si quieres sobre escribir. Y en realidad está sobre escribiendo, pero lo único que estaba haciendo es que cada día añade una nueva fila. O sea, por lo final, todos estos datos van a ser iguales, siempre y cuando no hayas cambiado esa celda. Que sí que hay que tener cuidado. Y ya está. O sea, yo le daba a actualizar sobre escribir toda la capa y automáticamente me aparecía aquí la nueva fila con los datos que hayan puesto desde la Consejería de Salud. Por otro lado, yo tenía el cuadro de mando configurado para que automáticamente, por ejemplo, datos de muerte a nivel mundial. Ahora lo veremos, tú puedes configurarlo este indicador para que te muestre el dato de ayer. Es decir, muéstrame siempre, hoy será el 17. Pero tú no lo estás configurando como una fecha exacta, sino muéstrame siempre el dato de ayer. Y con eso ya te salva de tener que estar entrando aquí, actualizar los gráficos y demás. Esto ya automáticamente se va a actualizar solo. De hecho, el de Mourth, este por ejemplo, yo ya nunca he entrado. Bueno, entro para cambiar esto. Pero todos estos gráficos ya van solos, siempre. ¿Vale? Pues... Vale, pues... La idea es que cada... Bueno, perdón, voy a cerrar pestañas primero porque si no... Vale, pues vamos a grupos y la idea es que cada uno de nosotros va a crear un mapa web. O bien... Ya como queráis. O bien desde aquí, o bien entrando contenido. Bueno, vamos a hacerlo desde aquí y demás. Vamos a intentar ir todos a la vez. Bueno, aunque ahora mismo aquí... Creo que no hay... Que no va a haber ningún problema porque esto lo hicimos el otro día, es crear un mapa. Lo que vamos a hacer ahora es añadir las dos capas que he compartido con el grupo. ¿Vale? La de... Que deberían de salir las primeras. Porque son las últimas que se han subido a nuestra organización. Vale, pues no. Si ordenamos contenido por fecha de modificación, así sale. ¿Vale? Es la tabla que os he comentado ahora de región de Murcia y... Y los polígonos de COVID por comunidad autónoma. Si os fijáis, cuando añadimos el polígono, la capa, perdón, de comunidades autónomas con el dato de COVID, aparece automáticamente aquí abajo una barra para ir desplazando con la secuencia temporal. Hay veces que esta, si ya juegas con el dato temporal, hay veces sí que... Que tarda un poquito más o peta un poco el navegador. Ya depende de la conexión y de cómo estén los datos. ¿Lo tenemos? Sí. Vale, pues este mapa lo guardamos. Aparecerá así. Si os da mucho fallo esta capa con el temporal, esta en concreto porque todavía está... Bueno, esto es una iniciativa que todavía no está terminada del todo, pero la idea es... Bueno, esto también se ha puesto en marcha, se ha dejado voluntario. De hecho, hay un jugador voluntario por comunidad autónoma, que es, por decirlo de alguna forma, responsable de los datos. Y cada persona es el que lleva el mantenimiento o el que ha buscado la fuente oficial de los datos de cada comunidad autónoma. Pero todavía, bueno, la idea es sacar alguna web para... Porque al final hay bastante lío a la hora de gestionar todos los datos del COVID a nivel nacional. Bueno, pues esta era una de las iniciativas que pretende no homogenizar, porque eso al final es información que depende de salud, pero sí homogenizar en cierta medida cómo se están representando esos datos a nivel nacional, que creo que es bastante completo. Pues cuando tengáis las dos capas aquí, este mapa no lo guardamos, ¿vale? Que es el que cargaremos entre el cuadro de mano. Bueno, perdón, no lo he explicado, pero... Estos datos... Vale, pues depende de qué comunidad... Vale, no, sí están actualizados. Lo tenemos, ¿no? De almohada. Hemos cargado las dos capas. La tabla, que aunque no se vea nada, hay que tenerla ahí porque luego la cargaremos en el cuadro de mano. La utilizaremos en el cuadro de mano. Y... La capa de COVID por comunitario. La capa de COVID por comunidades autónomas. Bueno, por provincia. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es que directamente desde aquí nos vamos a ir a dashboard. Vale, en el menú compartir, como hicimos otro día con el visor, crear una aplicación web, pero ahora nos ponemos aquí a la última. Y para que no... Para no ver el mismo título que el web map, porque luego sí que hay veces que te lía... Porque bueno, yo suelo ponerle ahí a cada uno como quiera. Y ya nos lleva al menú de configuración de cuadros de mano. Eso es lo que iba a preguntar ahora, Daniel. Si tengo que repetir algo... Sí, yo no... Voy a dar un par de minutos para que estemos todos en la misma pestaña que estoy yo. Y repite despacio el paso de agregar el mapa y visualizarlo para llegar a donde estás tú ahora. Sugiero. Vale. Lo que he hecho ha sido crear un web map y he cargado las dos capas que compartí en el grupo. Si alguien se ha quedado atrás, que lo ponga, que lo diga. Y así voy al punto exacto. Lo que he hecho ha sido venir aquí y agregar. Sí, perdón. No, quería decir, si agregas la capa necesariamente se visualiza. O puede ocurrir que la tengas agregada y no se visualice. Sí, he dicho que a lo mejor da algo de fallo esta capa. En principio debe visualizarse. Porque si lo está haciendo aquí... Sí, a mí se me visualiza. Ah, vale, vale. Sí que es verdad que creo que si te vienes a los dos últimos días, habrá algunas comunidades que no tengan ahora. Creo. No sé si eso lo solucionaron ya. Lo voy a mirar. Porque serán las que todavía no han puesto ese dato. Creo. Vale, lo que he hecho ha sido agregar estas dos capas. Y guardo el mapa. Y le doy a compartir. Crear aplicación web. Vale. Estaba leyendo ahora mismo el chat de Laurel. Que te has quedado en lo del dashboard. Pero lo del dashboard es cuando yo me he venido aquí a compartir... Uy. Yo he abierto, he medido la pestaña mapa. He agregado las dos capas que os he comentado. Vale, que estaban... Si te vas a mi contenido no va a aparecer porque las capas... Yo soy el propietario. Vale, entonces no está en vuestro contenido. Pero sí está en el... Si venís aquí... En mi organización. Vale, ahí tenéis todas las capas que estén compartidas con la organización. Y que sea de cualquier propietario que tenga un usuario en el ArcGIS Online de la Complutense. Yo lo que he hecho ha sido... Por ejemplo, ya que estoy viendo itinerario de alguna otra asignatura. Son capas que está subiendo... Bueno, cualquier otro usuario de la Complutense. Yo lo que he hecho ha sido aquí... Ordenarlo por fecha de modificación. Porque lo he subido hoy, estas capas. Y como aparece las dos primeras, las dos mías. La tabla y esta capa de polígono. ¿Es ahí donde te has quedado, Lauren? Bueno, lo que he hecho ha sido luego guardar. Sí, repite, por favor. Bueno, es que soy Adrián. No sé por qué sale con otra cuenta. Sí, no. Yo me había quedado justo en lo de compartir y todo eso. Es que he dicho lo del dashboard, pero me había quedado ahí. Vale, pues guardé el mapa, compartí. Y en crear una aplicación web. Perdón, crear aplicación web. Y aquí en dashboard. Vale, y aquí ya es cuando pones el título de lo que será la aplicación web del cuadro de Macri. Entonces, si has hecho eso, te lleva directamente aquí. Y entiendo que todos estamos ahí ahora. Crear una aplicación web, ¿verdad? Sí. Compartir como aplicación web. ArcGIS dashboard. ¿Qué cuadro de mandos has escogido? Perdón, ¿qué...? Ahí. El último menú. Crear aplicación web. ArcGIS dashboard. Ah, vale, vale, vale. Listo. Hecho. Vale, yo os llevo aquí. Este ya es el configurador de dashboard, ¿vale? De primera vez, de primeras. No sé por qué también está muy de moda ponerlo todo en tema oscuro. Todos estos dashboards. Eso se cambia de aquí, aunque sería eso ya último detalle. Vale, pero para que lo tengáis en cuenta. Y ya esto es prácticamente igual que todas las aplicaciones, que los configuradores de aplicaciones de access online. O sea, todo es súper intuitivo. Al final, la clave está en los datos que tienes por detrás, en el web map. Y, bueno, y la calidad que tengan esos datos. Entonces, podemos coger... No sé si lo es de Rambal. Podemos coger este como referencia. Aunque se puede hacer alguna... Se puede... Bueno, se puede cambiar. Podemos personalizarlo como queramos. Por ejemplo, vamos a hacer este primero. Distribución de los casos confirmados por comunidad autónoma. Bueno, pues si venimos aquí y decimos añadir gráfico circular. Seleccionamos la capa que hemos cargado previamente en el web map. Y aquí le decimos... Si tengo que repetir ahora pasos, porque yo estoy acostumbrado a hacerlo muy rápido. Porque ya he hecho mil dashboards. Y igual voy muy rápido explicándolo. Pero si tengo que repetir... Decirlo, ¿vale? De primera, yo suelo quitar... Bueno, sobre todo en estos cuadros de mando. Con temas del COVID. Porque por defecto... Te aparece siempre esta pestaña aquí abajo. Que pone última actualización hace unos segundos. Esa última actualización hace unos segundos. Al final está... Lo que está haciendo es... ¿Cuándo has cargado la página? Pues... Si te la cargas, pues siempre la ponen hace unos segundos. Pero en estos... Con estos datos del COVID. Que la fecha de la actualización es algo sensible. Porque al final en algunas comunidades era el día... Bueno, en algunas comunidades se publica el mismo día, la nueva noche. En otras se publica el día siguiente. Pues sí que hay que tener cierta... Bueno, que habría que estar más... Más atento con... Con poner fecha de actualización. Porque sí que es un poco más delicado. Entonces yo de primera, cuando cargo un... Bueno, para este caso, que no quiero que aparezca la última actualización aquí... Vengo aquí a general y en texto de última actualización... No lo pongo. Lo quito. No lo pongo. Vas como un cohete, ¿eh? ¿Sí? Sí. Si no he hecho nada todavía. Solo he quitado la fecha de actualización. Sigue, sigue, sigue. Vale. Entonces hemos dicho que vamos a representar un gráfico circular... Con el porcentaje de... Ya no sé si lo que hicieron. Con el porcentaje de incidencia o el total de acumulado. Vale. Esto es el total de casos confirmados. Vale. Pues entonces, primero, al final esto es prácticamente igual que generar gráficos en un Excel. Es decir, el eje vertical y el eje horizontal. Pero sí que hay que tener en cuenta al final qué datos tenemos en la capa que estamos... Que estamos simbolizando en el webmap. Entonces, al final, tener en cuenta categorías de valores agrupados, entidades o campos. Entidades, por ejemplo, es cada uno de todos los polígonos que tenemos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si, por ejemplo, estamos sobrescribiendo la capa todos los días con la misma información, pues a lo mejor yo estoy metiendo un polígono para cada día. Que eso puede pasar. Y ya pasa en cuadros de mando. A lo mejor tú estás representando... Si pusiste el cuadro de mando hace 43 días, pues estás poniendo 43 polígonos, cada uno para cada día, de Albacete, bueno, con todas las provincias. Entonces, si tienes puntos, si quieres representar... Bueno, voy a buscar algún ejemplo con un dashboard que ha sido lo que he enseñado. Para este caso, sí que habría que hacerlo con valores agrupados. ¿Ok? Bueno, lo ideal sería... Un momento. Vale, lo primero que hay que hacer, antes de ponerse a configurar, es tener claro todos los campos que tenemos. Y el nombre del campo, porque como va a pasar a mí ahora mismo, no me acordaba. O no sé si nombre provincia. Aparece o nombre comunidad autónoma. Quiero decir que no sé si este era el nombre del campo real, porque tú también puedes configurar la ventana emergente para que te aparezca otro nombre en vez del título de esa columna. El título que aparece en la base de datos, digo. Vale, pues sí, estaba aquí. No voy a ir muy lejos. ¿Estamos aquí ahora mismo todos? Antes de que... Ok. Vale. En realidad, o sea, vais a ver que esto es súper, súper, súper sencillo e intuitivo. Yo aquí le digo que el nombre de provincia... Ahí, perdón. Un momento. ¿A vosotros os va bien, os carga bien la capa, los datos? ¿O es solamente a mí el que está dando fallo? A mí me va muy lento, pero sí que me carga bien. Vale. Ya no sé si es mi conexión, porque esta capa... Estoy pensando antes de empezar, coger otra capa, porque esta al final... No es la mismísima que va a pillar, no. No. Un momento, voy a buscar otra capa, porque esta no... Creo que nos va a dejar... Se va a petar, es seguro. Lo que estoy haciendo ahora mismo es buscar en todos los sites online si hay alguna capa... Que tenga... Que tenga los datos del COVID por comunidades autónomas. Como no vale cualquier amigo para hacer esta prueba, esta es la que no quiero. ¿Deba gustarlo? Sobre. No. 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 No, no. Si. Loondo. No. Gracias. Vale, pues cambiamos de comunidad autónoma a países del mundo. ¿Vale? Porque además está bastante bien. Y es un punto oficial que es de la Universidad de Hopkins y creo que se actualiza a diario. Entonces, disculpa, ¿volvemos al mapa? Sí, en realidad lo único que hay que hacer es cargar una nueva capa a ese mapa web. Vale, perdonad, porque esa capa también tiene. Pero salimos. Sí, no pasa nada, porque esa aplicación ya la tenéis generada. Entonces, si venís vosotros estabais, espera que vuelvo. Vale, no, yo he salido aquí. Sí, tenéis que ir a inicio. No pasa nada, porque ahora podemos volver. Bueno, lo hacemos todos a la vez, venga. Eso, claro, guíanos. Ok. Inicio. Si vamos todos a nuestra pestaña de contenido, debe aparecer tanto el mapa web como el cuadro de mandos. Porque de momento que le pusimos título al cuadro de mandos, creo que ya se genera uno. No tenéis esto, como yo. Estos dos últimos. Vale, pues ahora entramos al web map. Y lo único que hay que hacer es quitar esa capa que hemos cargado antes, la de COVID, la que puse yo. COVID-19 por Comunidades Autónomas. Vale, la tabla, la tabla esta la dejamos. Vale, en cualquier caso, aunque hubiésemos hecho el cuadro de mando y luego cambiamos el web map, pues automáticamente eso aparecería también en el cuadro de mando. ¿Dónde la has buscado? ¿En Living Atlas? ¿En la web? Ah, sí, perdón. Agregar, buscar capas. Aquí puse donde aparte por defecto mi contenido. Piché en Living Atlas. Y puse, como estaba en Madrid, que he hecho zoom antes a la capa. Puse COVID únicamente en el buscador y aquí arriba, donde aparece el filtro, la primera opción la active, la de mostrar solo contenido dentro del área del mapa. Vale, vale, desde que me salga, por ejemplo, COVID en Colombia, que a lo mejor tiene únicamente datos para Colombia. Bueno, buscaba algo a nivel nacional o algo a nivel mundial que tuviese datos en España. Y la primera de todas. Este simbolito que aparece a la bola del mundo, que está compartido en Living Atlas, significa que es contenido seleccionado por Eric. Al final cumple una serie de requisitos y que está acreditado para su uso a nivel público, ¿vale? Entonces, por eso he cogido esta. Aún así, lo que he hecho ha sido abrirla para ver que no, que tenía algo de información. Esto al final es la descripción de la capa o del webmap que os comenté el otro día, que se podía editar crédito, descripción, resumen, etiquetas. Bueno, pues todo eso al final viene aquí. Y está muy bien porque, por ejemplo, en este caso que me ha pasado a mí hoy, que tenía que improvisar y buscar una capa que, bueno, podría haber buscado otra. Pero sí que si el día de mañana tenéis, quieres tener algo y asegurarte, pues está bastante bien comprobarlo. Cuando alguien dedica tiempo a rellenar la descripción y el resumen, pues bueno, eso que ahorra de tener que estar comprobando, comprobando todo. Y ya está, ¿le dais aquí al más o aquí abajo para agregar el mapa? Entonces, tenemos que tener todos esto. Ya si queréis hacerle zoom. Yo lo que hago es cargar la capa a los tres puntitos y acercar a. Y lo que te comenté antes, José, del story map que me preguntabas lo de ocultar de la leyenda, eso aparece aquí. Y me acabo de acordar con los tres puntitos. ¿Vale? Tú puedes tener aquí 50 capas, pero al final luego la leyenda aparece en dos. Por ejemplo. ¿Vale? Muy útil esta configuración. Entiendo que todos tenemos ya la capa, ¿no? Sí. A ver si alguien... Vale. No, no, parece que todo el mundo la tiene ya. Me ha parecido muy útil esta búsqueda de capa. ¿Cómo lo has explicado? Diferentes opciones. Aprovecho una cosa que no vimos otro día y no lo hicimos porque al final sí que lleva un poquito más de trabajo. Es la configuración de la ventana emergente. Sí que os puedo pasar ayuda. Y aparece aquí el menú. Porque si... Esto lo voy a hacer como... A ver si encuentro... Vale, por ejemplo esta. Lo voy a enseñar. Por defecto... Mira, esto es lo que utilizamos el otro día para el formulario. Las ventanas emergentes por defecto aparecen así. ¿Vale? Con el nombre de la columna y el dato asociado. Pero tú esto puedes configurarlo. Por ejemplo, para que aparezca así. Que sea un poquito más... Puedes jugar con el color. Puedes jugar con el color en función del valor. Es decir, si pasa más de 500, pues píntame lo rojo en vez de verde. ¿Vale? Pero ahí ya sí que... Eso se hace desde aquí. Configurar ventana emergente. Y todo esto... Bueno, aquí el título de... En este caso no tiene ninguno. Que aparecería aquí. Y aquí es donde puedes jugar con ello. Cuando le das a una visualización del atributo personalizado. Y aquí le das a configurar. Lo que estás haciendo es con código HTML. Personalizar esa visualización de los datos. Al principio, igual asusta. Pero al final, estos son nombres de columna. Vale, el name. Le das aquí agregar nombre de campo. Y coges cualquier columna que quieras representar. En la tabla. Name, por ejemplo. Es este. El nombre del país. Que será la columna. Bueno, en este caso se llama name. Pero al final va cogiendo... Lo bueno es que tengo aquí. Puedes... Bueno, puedes acomplejarlo hasta... Puedes agregar una expresión. Y aquí utilizas un lenguaje de programación que se llama Arcade. Que es un específico de Agis Online. Sí que venía aquí un ejemplo. Parece un poquito complejo. Pero es de los lenguajes de programación más sencillos. Se suele utilizar para hacer expresiones bastante sencillas de programación. Por ejemplo. O para sacar mucho... Bueno, en teoría. Al final estas expresiones se suelen hacer para sacar más valor de todos los datos que tienes. Y no tener que estar calculando. Por ejemplo. Este que ven aquí de ejemplo. Te calcula la media de estas tres columnas. ¿Vale? Y al final lo que está generando es una expresión. Que eso queda aquí. De hecho aquí en esta capa están utilizando expresiones. Mira, vamos a verla. Que será muy sencilla. Mira, aquí está diciendo que cuando... Cuando los casos... Bueno, creo que se va a ver fatal con la pantalla. Voy a hacer un poco muy grande. Vale. Aquí lo que está diciendo, por ejemplo. Lo que os he comentado en color. Bueno, no sé si es. Vale. Aquí es con el número de caracteres que está representando. Cuando los casos... Cuando la tal... Perdón. Cuando la columna 100.000 sea mayor o sea menor o mayor de 10. Píntame de esta manera. ¿Vale? Cuando esta columna sea mayor o menor de tal. Es un ejemplo. Si le das a test. Al final te dice cuál es el resultado. ¿Vale? Que es un... Un valor de tipo cadena. Lo estoy explicando así muy rápidamente, pero porque no quiero... Disculpa, Álvaro. Cuando dices píntame de esta manera, te refieres al color. Sí. 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 Lo he dicho así un poco rápido porque era simplemente un ejemplo. Aquí lo que está creando, por ejemplo, es un objeto para cada variable. Bueno, esto que estoy haciendo de intentar meterse en el código de otro es bastante complejo. Porque si no lo has hecho tú, porque si no lo has hecho tú de primeras, es una guerra bastante difícil, pero bueno. Pero entiendo que estas expresiones son sencillas. Aquí creo que lo que está haciendo es meterle algo de texto. Por ejemplo, algo que nos pasa mucho. Mirad. Sí. Aquí he metido algo de texto. Aquí lo que hace es crear tres variables y le dice que a una columna, si es mayor de X, va a ser de 2. Si está entre esta y esta, de 5 y de 6. Luego le dice, si es A, B o C, le añades este texto, este o el otro. En función del dato que tenga cada país, va a aparecer un dato u otro en la tabla de atributos. Esa es una de las cosas que podéis hacer con dos o tres líneas de código. Perdón, Álvaro. D5 es columna y fila. No, aquí puedes, no, es que no quería entrar aquí porque al final es un poquito más complejo. Aquí puedes poner cualquier nombre. Este es el nombre de un objeto que estás creando, ¿vale? No tienes, yo pongo A. Por ejemplo. B o C. ¿Qué pasa? Que luego aquí lo cambiamos también. Ya, ya. Pero podrías, por ejemplo, copiar en texto y darle a, en un archivo de texto, darle a buscar y cambiar y te lo cambiaría todo. Y luego volver a pegar aquí. Claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero que no quería, no quería, o sea, simplemente era explicaros un poquito por encima. Por qué esta ventana emergente se veía así y por qué la típica que estamos acostumbrados a ver se ve así, ¿vale? Bueno, bueno, es muy interesante. Sí, sí, que lo sepáis que hay los cursos online o algunos videotutoriales, pues va a ser otro día, que hay algunos que son de 20 minutos. Y te explican muy, muy bien, por ejemplo, cómo hacer esta ventana emergente, ¿vale? O sea, ahí va explicando paso a paso cómo crear expresiones, cómo jugar con los valores de tu tabla de atributos y demás. O sea, que al final, por lo menos dejarlo, dejarlo bien limpito en cuanto a nombre de atributos, aquí porque está bien los nombres de los campos, me refiero. Pero normalmente eso suele ser cuando trabajamos con nuestros datos cada uno en casa. Aquí ponemos cosas que luego no entiende nadie. Vale, normalmente digo. Vale, pues si tenemos, ya vuelvo a estos datos. Esto fuera. Tenemos esto y guardamos el mapa. Entonces, lo que hicimos fue compartir. No lo voy a hacer porque ya lo tenía generado. Compartir como ArcGIS Dashboard y se te crea una aplicación. Vacío, vacío porque no tiene nada. Y ya lo que vamos a hacer es configurar el cuadro de mando. ¿Puedo repetir la transición al cuadro de mando? En este caso, yo lo he hecho desde mi contenido. Pero antes, previamente, lo hemos hecho compartiendo el mapa web como aplicación. Desde el menú del mapa. Entiendo, entiendo. Ok, pues de primeras, bueno, ya está el tema de diseño. Si queréis encabezado o no con el título. Mira, vamos a coger este. Vale, pues aquí ya te dices el título que aparecerá en el COVID. De vez en cuando voy a enseñar este. Que creo que lo estáis viendo, ¿no? Como me lo lleva a otra pantalla, ya no sé. Para que veáis. Este sale encabezado. Aquí ha puesto un indicador. Lo estáis viendo, ¿no? El que estoy poniendo ahora mismo. Se ve, se ve, sí. Vale. Aquí pondríamos, por ejemplo. Aquí ya lo que queráis. Yo me he perdido. Vale. ¿Dónde? Cuando he ido a buscar este contenido, el cuadro de mando. ¿No te aparecía? Me aparece, pero no sé cómo abrirlo para que... Vale. A lo mejor lo he hecho yo más. No sé. No, no. En realidad he ido rápido. Yo también. Yo también estoy perdido. No te preocupes. Vale. En la pestaña de contenido... Sí. Te aparece el cuadro de mando. Sí. Por defecto, cuando tú pinchas en cualquiera de estos elementos, te va a llevar a otra ventana, que no es el configurador directamente. Te va a llevar a esta ventana. Sí, esa es la ventana. Sí. Esta es en esta, ¿no? Sí. Sí. Vale. Esta ventana, la que os he dicho que venía aquí, la descripción, el resumen, etiquetas y demás. Entonces, por defecto, siempre te va a llevar a esta ventana. Luego aquí ya te da la opción de editar o de ver el panel. Si le das a este botón... ¿A ver la opción de editar? No te aparece la opción de editar. No. Pero, ¿aparece aquí tu nombre como el propietario de ese dashboard? Sí. Y a... ¿Me pone ver el panel o compartir? A Guillermo tampoco le sale. A mí sí. Vale. ¿Me pasáis otros usuarios? Que no sé por qué... Por el permiso, por los permisos, ¿no? Debe ser. No sé, lo único que se me ocurre, pero que el otro día ya la dejamos... Bueno, vamos a comprobarlo. A ver, era Guillermo Rincón. Daniela también envía a su usuario. Sí. No. No, o sea, tenéis los mismos permisos que tenemos todos, como publicadores. Y solo os pasa a vosotros o a todos. Porque si le pasa a un... A Lidia, a Lidia, a Lidia si le sale, que avisen los que no les salga. Por ahora van tres. Por favor. Pero los que estáis diciendo que no sale esa opción, ¿tenéis el cuadro de mando abierto en otra? No. Vale. Y seguro que es esto, ¿no? Que aparece esto. Dashboard y el simbolito. Sí. Podemos dar dos pasos atrás y repetir. No. Lo que... Para las personas que no salga, repetir el paso, porque igual no sale porque no hay llegado a hacer, a crear, o a guardarlo, o a hacer algún mínimo cambio. No lo sé. O sea, como... No lo entiendo porque si no le sale a uno, no debería salir a nadie. Y entonces lo único que... La única opción que me queda es que no hayáis hecho algún cambio y no se haya generado bien. Entonces vamos a repetir el paso de entrar al mapa web y lo compartimos como aplicación. Bueno, a los que no sale la opción, como no habíamos hecho nada, si queréis, os lo cargáis. Este. Seleccionáis y elimináis. Porque ahora mismo no se está dejando configurar y no sirve nada. De hecho, yo voy a hacer con este que he hecho antes de prueba. No lo dejo ahí. ¿Os acordáis de los pasos, no? Que hemos hecho de entrar al mapa web. Sí. Abrimos el mapa. Bueno, desde aquí ya aparece la opción también. En realidad hay varias formas de llegar hasta ahí. Me refiero, se puede entrar también... Se puede entrar aquí arriba al menú de las aplicaciones y entrar a Archistashboard. Y se te crea un cuadro de mando sin mapa. Y aquí te dice la opción de qué mapa quieres coger. Vale, aquí ya estoy viendo algunos que ya estáis compartiendo, ¿no? Espera. Yo me pregunto. Vale. Dime... ¿Tienes el mapa abierto? Sí. Como antes. Sí. Vale. Pues vamos a repetir. Si ya tienes las capas cargadas, lo que hay que hacer es venir a la pestaña... Un momento, estoy abriendo el mapa. Venir a la pestaña de compartir. Sí. Aquí arriba. Y se te abre esta. Compartir. Crear una aplicación web. Vale. Y ahí, la última pestaña de la derecha en todo, pone Archistashboard. Sí. Y aquí ya te lleva a... Bueno, la opción para ponerle título y etiquetas. Entonces, yo lo que he dicho antes de aquí ponerle algo, pues automáticamente te coge el mismo título que tenga tu mapa web. Y yo lo voy a cambiar. O sea, lo que estoy haciendo ahora mismo es darle título al cuadro de mando, ¿vale? Vale. Y ya está. Le das a hecho y automáticamente te lleva a la ventana para configurar el cuadro de mando. Vale. Y... A ver quién es otra persona. Y Guillermo, está también ahí. O sea, ha llegado hasta aquí. Que también tenía que repetir los pasos. Son Guillermo, Daniela y Maider. ¿Qué tal va? No, pierdo la mañana. Daniela ya está. Vale, pues Maider y Guillermo que confirmen que están también en el mismo paso que esto y yo. Yo estaba repitiendo el mapa y me falta la capa a nivel global, que no la encuentro. Vale. Lo que hice fue en agregar, examinar capas de Living Atlas. Hice zoom a Madrid, o a España. Vale. Y aquí puse Kogi. Salen todas del mundo. Pero yo quería alguna que tuviese datos, al menos en España. Y aquí, en las tres líneas para filtrar los resultados, la primera opción es que te muestre solo el contenido dentro de la vista del mapa. Como le he dado zoom hasta Madrid, pues así más seguro que cualquier campo de las que cargue ahora va a tener datos en España. Ya no sé si por comunidades, si por provincias, pero bueno, algo tendrá. Y cargue la primera de todas. El autor, no, es un nombre raro. Pero si es C, F, R, Y o R, B, U. ¿La tienes, Guillermo? Sí. Vale, pues luego guardamos el mapa, compartir como aplicación web. Otra cosa que podría haber hecho, pero bueno, también había un fallo que no esperaba que tal de la capa de COVID por comunidades autónomas. Una cosa que podría haber hecho es crear yo el mapa web teniendo ya todas las capas cargadas y haberlo compartido con el grupo. Y vosotros lo que haríais sería crear una aplicación web y catecáis el mapa que yo he hecho para todos. Que lo podría haber hecho, pero quería también enseñar un poco los datos y demás. Pero bueno, lo digo para que lo tengáis en cuenta. Que también podéis hacerlo, o sea, entre vosotros. Vosotros que al final creéis un mapa web y lo compartís públicamente o con la organización, le pasáis esa URL y al final ese mapa, siempre y cuando sea público, lo vas a poder utilizar en cualquier aplicación. Vale, pues. Vale, pues. Vale, entonces estamos todos aquí ahora, ¿no? Sí. Ok. Vale, vamos a configurar dos widgets y ya hacemos el descanso. Va a ser sencillo este widget, pero al final son de lo más... Álvaro, perdona, una pregunta. Si no se ve el menú superior en el que estás tú ahora, ¿a qué puede deberse? ¿Todo esto? Sí. ¿A que le has dado a ver panel en vez de a editar panel? Muy bien. Sigue, sigue. Vale, lo primero, el indicador. El indicador al final es un número con el que puedes visualizar, aunque puedes hacer algunas operaciones muy sencillitas, puedes visualizar cualquier columna, cualquier dato categorizado o por entidad o sumando todas las entidades. Entonces, lo que primero vamos a representar ahora mismo es el número de casos. Bueno, ya no sé cómo están estos datos. Un momento. Ya no sé si es caso o número de muerte, que eso seguro que... Aunque no es muy agradable de... De poner, pero bueno. Lo que hice... Bueno, espero que estemos todos aquí. Añado en la pestaña más, de añadir. Pincho en indicador. Y selecciono la capa que voy a representar. ¿Vale? Ahora mismo vamos a trabajar siempre con la que acabamos de añadir, con el COVID a nivel mundial, por países. Entonces, por defecto, me he hecho un recuento. Este número ahora mismo representa las entidades que tiene la capa. Al ser decir, ahora mismo tiene 185 países. Porque está haciendo un recuento de cada uno de los polígonos que tienen la capa que hemos cargado en el webmap. Si yo le digo que ahora... Que lo que... Vale. Si le digo que sume... O que el campo... Perdón. Vale. Si le digo que cambio en vez de recuento, haga una suma. Y aquí ya se activa automáticamente con qué campo quiero hacer la suma. Y digo yo que tendrá uno de... Vale. Por ejemplo, muerte. Lo que está haciendo es sumar todas las filas de esa misma columna. ¿Vale? Que será la columna muerte. Lo tenemos. O sea, este es súper sencillo ahora mismo porque he añadido el indicador. Le digo que sume y que me suma la columna muerte. Y automáticamente ya esto va a estar generando... O sea, no tengo que hacer ningún cálculo ni nada más. Aquí en el indicador. Le ponemos un título. Y listo. Para este, por ejemplo, que es... Un momento que estoy buscando la anterior. Lo tenemos aquí, ¿no? Y listo. De primera se aparece bastante grande. Pero bueno, eso es lo último de... Eso es lo último de configurar el dashboard. Es darle forma a la representación del mapa y los widgets. Si nadie dice nada, entiendo que todos estamos... Puedes arrastrar si quieres para reducirlo y ya lo vemos mejor, ¿no? Lo suelo hacer lo último porque conforme vayamos añadiendo, van a ir apareciendo aquí a lo loco. Entonces, por mucho que ahora lo pongamos aquí... Perdón. Por mucho que ahora lo pongamos, por ejemplo, debajo del mapa, le demos forma, lo dejemos más o menos bien. En el momento que añadamos otro, nos va a pasar lo mismo. Se nos va a ir. Entonces, yo suelo meterlos todos así a... A lo bestia y luego ya lo ordeno. Porque conforme vayas metiendo otro, te lo va a desestructurar todo. Entonces, ese es el último paso. ¿Vale? Entonces, ahora podemos hacer lo mismo, pero que represente... Bueno, vamos a utilizar otra variable que no sea muerte, que no mola mucho. Que lo represente, por ejemplo, por... Mira, vamos a hacer una lista. Que esto. ¿Vale? Este, por ejemplo... Bueno, siempre puedes habilitar la opción... Voy a ponerte como ejemplo porque es el que más conozco. Y... Y al final tiene un poco de todo. Tiene gráfico, gráfico de serie, por lista, por entidad. Este en concreto es una lista, que lo vamos a ver ahora, que al final lo que señaliza... Bueno, primero señala el valor, y luego el campo por el que estoy... Bueno, el que estoy simbolizando. Entonces... Eh, aquí, en la opción de añadir, añadir lista. ¿Lo veis? Seleccionamos la capa que queremos. Y ya no sale esta opción por defecto. Vale, por defecto, ya no está haciendo por países, porque el mapa web lo estaba haciendo así. Si os fijáis, ya aparece la simbolización por colores. Aquí puedes decirle un máximo de registros que quieres que simbolice. Y aquí es prácticamente lo mismo que se enseñaba antes en la ventana emergente. Y eso es... Os he dicho que con un poquito de HTML, ibas a personalizar la lista que luego salía. Bueno, si queréis ver las opciones, antes de que esta la suelo quitar siempre, como os he dicho, la de general siempre suele ser título, descripción, y ya un poquito la interfaz del widget, que no los colores del gráfico y demás. Pero, por ejemplo, esta, el texto de última actualización está siempre aquí. Y yo la quito. Entonces, lo podéis ordenar por cualquier parado. ¿Vale? Vamos a poner, vamos a, por ejemplo, por casos activos. Vamos a representar los casos activos por país. En orden descendente. ¿Vale? Que lo haga... Y que más casos activos tenga, el primero. De momento no sale nada. Simplemente está saliendo el icono que aparecería en la leyenda. Que es por color. O sea, que lo está haciendo en degradado, perdón. Podríamos filtrar y decirle, eh... Mete la lista únicamente los países que tengan más de X. O mete todos, excepto este país, que no tiene... Voy a hacerlo como ejemplo. Por ejemplo, hay un país que no... que tiene un error, o lo que sea, y no queréis que aparezca en la lista. Pues aquí tenéis todos los operadores que podéis utilizar para configurar el filtro. ¿Vale? Por ejemplo, bueno, en este caso iba a hacer que aparezcan todos los países, excepto Andorra, por ejemplo. ¿Vale? Pues aquí me quitaría uno. Es un poco chapucero porque habría que trabajar los datos, pero si lo tienes ya todo configurado y no quieres liarte a tener que tocar datos, pues al final desde Dashboard también vas a poder ahorrar tiempo en él. porque en este caso simplemente lo que querríamos hacer es quitar una de esas filas. Esto lo he puesto como ejemplo. Vale, y yo ya teniendo esto, lo que vamos a representar aquí es el número de casos y al lado que aparezca el país. Entonces, aquí lo que haríamos seríamos, bueno, si os fijáis en esta, en los dos, no me sabe el nombre de esta, de este símbolo. Bueno, que parece corchetes, seleccionamos, hemos dicho, el número de casos activos. Ya aparecen ahí todos los casos activos. Lo voy a hacer de la misma forma que hice, por ejemplo, el de municipios de negocia. Y aquí le digo el nombre. ¿Lo tenemos? La descripción es que me represente que me dibuje, bueno, que me escriba la variable, el campo casos activos, luego el de nombre. Y de igual forma, por ejemplo, si queréis resaltar este valor, lo podemos hacer, coges, igual que si goes en Word, lo señalas en negrita, y le pongo a color rojo, y al país, bueno, eso lo puedo hacer luego, que todos los textos no lo pongan en blanco o negro, porque al final no he cambiado. Pero bueno, voy a resaltarlo más todavía. ¿Lo tenéis? ¿Puedes repetir lo de cómo has entrado en opciones de lista? Sí. Voy. Creo que por defecto esto te aparece vacío, ¿no? Es que me meto en lista, ahí en, y me salen opciones de lista, pero, o sea, no me deja escribir. me pone texto de elementos de línea, pero no puedo pulsar. aquí abajo, ¿no te aparece nada? No, no sé, no me deja escribir ahí. ¿Y solo te pasa a ti o le pasa a alguien más eso? A mí me pasa lo mismo. ¿Quién ha dicho eso? La misma persona que antes no podía. No. Vale, vale. Como no veo, ni sé quién habla, ni nada. Vale. O sea, no te deja escribir aquí. Y aún viniendo aquí a fuente HTML, activando esa... Es que no nos sale ese cuadrito. Sí, a mí es lo mismo, no aparece un recuadro donde poder escribir. En datos, ¿tenéis la capa seleccionada, como yo aquí? Sí. Y solo pasa a vosotros. Sí, yo también. A los demás le funciona todo bien. O sea, pueden escribir aquí sin problema. Sí, yo sí. Yo también. Yo también, sí. Ah, vale, he salido, he vuelto a entrar y ahora sí que me sale. Vale. Pues menos mal, porque estaba pensando y digo, es que no tengo ni idea de por qué está pasando. Yo lo único que no lo tengo es en color, como tú, Álvaro. Vale, eso no pasa nada porque luego coloreo yo. Eso no es problema. Que sea eso el problema. Venga, terminamos este widget y hacemos el descanso. El color, mira, José, lo que he hecho ha sido igual que si fuese un Word. Bueno, Adrián y la otra chica que no podía. Lo que hemos hecho ha sido entrar aquí y en esta opción que puedes cargar campos de la tabla de atributos, hemos cargado el de casos activos. Yo he puesto un guión con texto y luego he puesto el de name. La columna de nombre de cada país. Vale. Lo que voy a hacer ahora es quitar la simbolización porque a mí no me gusta. Aquí ya te lo dice icono de elemento de línea. Ninguno. Y aparece como una ristra de elemento. Recordad que lo estoy simbolizando todo ordenado por casos activos, pero de igual forma yo podría ordenarlo por cualquier otro campo que no tenga nada que ver con los casos activos. O sea, por ejemplo, lo puedo ordenar por número de muertes y aquí me aparece, me sigue apareciendo el valor que le estoy cargando en la lista. Vale, que lo voy a dejar por casos activos. Y lo último era eso, le selecciono el texto y le he dado color. Y ya listo. Entiendo que todo va mejor aquí. Bueno, en un momento lo dejo aquí. Al final luego lo tenéis. Sí. A mí ya me ha funcionado, sí. Vale, pues vamos a hacer el descanso a las cinco y media. Bueno, como son i35 ya casi, volvemos a i50 a menos 10. Vale. ¿Ok? Muy bien. Vale. Muchas gracias. Vale. Hasta ahora. Hasta ahora. Chao. Chao.